Estamos en persecución de un vehículo robado Ya nos apoyan dos Cheyenne del Ejército Mexicano Estamos en la persecución Policios por la 7-4-4 0-9-31 para la tren de tren Me bajo del vehículo Me bajo del vehículo Policios por la 7-4-4 Tenemos civiles armados En la colonia San Miguel Dos litios por la 7-4-4 Son emboscadas, son emboscadas, caras Enterado, volviendo Abajo del vehículo ¿Phone feather a la velocidad? ¿Por qué? Adelante Ejército Mexicano Voy a disparar, 33 Cargurito, número 26 Tenemos civiles armados Necesitamos apoyo Necesitamos apoyo Como 26 Mont 어vedor de basura Más ofrecerב�'timetral Camisas Waltz장 Pantarón de Mexico Nuestrad 안녕 21 Hazo 14 Está 10 Nún minus A ver, Giro, ve el reporte de Tacabán, T4, asiento 23 y 19, señala, por el 8. Tenemos gente armada a las 12 A las 12 de mi posición Fue una emboscada, fue una emboscada señores No te digan 5.69 andaba en alguna 38 Y en tierra A esta altura, en la estrada De la tierra La cárcel 14 No detecto cuantos hombres son Unidades de la parte posterior, acérquense aquí a su ver Voy a tomar la posición de Morales Va uno corriendo a la calle Orano 15 exactamente en Plaza Ángeles Y 34 Tenemos todo libre hacia abajo Todo libre hacia el 5 Es un tango, un tango Tiene que seguir con el corte Vamos Son los ocho micros más No hemos entendido Cuantos civiles son Necesitamos apoyo, necesitamos apoyo Continuamos, calendro. Bien, reportante aquí en el manantial, ya que el cobre segundo octo, no indica nada, ya le hemos la vuelta a la montana y 13 de 29 del volumen. Reportante. ¡Couple-me! 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 ¡Regarde-me! Roger, Watchtower. Reader one out. Truck, Salvo, you're with me.